Cuentan que las bebidas y los platos criollos propios de la región oriental están vinculados a la historia de la nación cubana y a su espíritu libertario. Siguiendo esta máxima, los granmenses deciden reanimar las instalaciones gastronómicas estatales a la vez que se insertan en un proceso de perfeccionamiento que permitirá el arrendamiento de sus unidades y otras variantes. En el perfeccionamiento vienen varias modalidades. Viene el arrendamiento de la red gastronómica, vienen las cooperativas, o sea establecimientos que hoy prestan un servicio estatal van a tener esta posibilidad de entrar en una modalidad en la cooperativa que en la provincia contamos con una sola cooperativa funcionando desde hace cinco años. El remozamiento en Bayamo devuelve no solo la belleza a las unidades de la gastronomía que un día dejaron asombrados a cuantos visitantes llegaban hasta aquí y a los propios lugareños. Sino también incorpora nuevas opciones. Va a quedar la red estatal que serían estos restaurantes que tienen un buen confort, un buen lujo, con una nueva modalidad que los administradores y trabajadores tendrán una facultad, pueden hacer ellos mismos sus normas técnicas, pueden hacer sus compras, van a tener personalidad jurídica, en fin, un grupo de facultades que reúnen los trabajadores y los administrativos para brindar servicio al pueblo. Más de una decena de instalaciones reciben mantenimiento general en la ciudad Monumento, otras en Manzanillo. Se trata de un proceso que continuará el próximo año y que persigue que en cada sitio estén recreados los valores culturales, históricos y simbólicos de la nación. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.